Diciembre no es solamente el mes que pone fin al año, sino también en la mayoría de los países de Centroamérica es el mes en el que finaliza el año lectivo. Y en Costa Rica, un joven que no solamente pensó en sí mismo, sino también en su familia como filosofía, fue lo que logró para alcanzar el primer promedio en la promoción de bachillerato o secundaria en este país centroamericano. Su nombre es Alexander Segura y su objetivo en el 2018 cuando ingrese a la universidad será ayudar a sus padres y devolver un poquito de lo que le han dado. Él es Josué Alexander Segura Villalta. Un joven de apenas 17 años. A simple vista, Segura es un muchacho como otros en Costa Rica. Pero desde hace unos días, este egresado del Colegio Científico de la provincia de La Juela ha sido noticia, pues obtuvo el 99,20% de la nota promedio en la promoción de bachillerato o secundaria de este país centroamericano. Todo esto en medio del reto que implica no descuidar a su mamá, pues sufre una enfermedad en la médula espinal que le reduce la movilidad. Yo traté de mantener siempre las buenas notas y más bien ser como un orgullo y que fuera como un tipo de medicina para ella. Ya entrando en el científico creo que sí se complicó un poquillo más porque eso realmente sí toma mucho tiempo. Entonces, yo iba de lunes a viernes de 7 a 4 y 20 y llegaba acá y lo que tenía que hacer era como cocinar o aplanchar el uniforme y hacer tareas y trabajos. Entonces, me terminé acostando muy tarde, pero creo que es un sacrificio y un sacrificio que vale la pena. Este joven es muy brillante, pues según su mamá, Luz Marina Villalta, desde muy pequeño, los profesores asombraban por sus ganas para el estudio. Estaba en materno y siempre para las exposiciones, él todo se lo aprendía así rápido. Igual cuando entró a la escuela, primer promedio todos los años, igual en el colegio, primero, segundo y tercero, que estuvo en el Liceo San José de Alajuela también. Ya después pasó al científico de Alajuela. Al principio, bueno, él tenía temor porque decían que era muy difícil ahí, pero él ya pudo salir adelante, gracias a Dios. Pero, este joven no se conforma con lograr el mejor promedio de secundaria en Costa Rica. Ahora, sus energías las orienta a un solo objetivo, estudiar microbiología para darle una mejor vida a su familia. Creo que el sueño, desde pequeño, tal vez es como darles una mejor vida a ellos. Digamos, acá vivimos y son varias familias, entonces tal vez como tener lo propio y devolverles un poco a ellos, todos los que me han dado. Digamos, desde pequeños, ellos siempre me han consentido bastante, entonces tal vez en algún futuro yo poder consentirlos a ellos, tal vez dándole una casa o tal vez con un carro para estar movilizando a mi mamá, ahora que le cuesta bastante. El secreto del éxito para Alexander está no solo en pensar en sí mismo, sino en el bienestar de los seres humanos que lo rodean. Y sin duda, con ese ímpetu, esas ganas que tiene Alexander, logrará todo en el futuro. Pero no solamente Alexander, son muchos los jóvenes que en Centroamérica luchan día a día, a pesar de las adversidades y dan ejemplo de superación. Superación.